¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Survival Chaos. Estamos acá y nos tocaron los Goblins. Creo que esta es una de las primeras veces que me tocaron estos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos acá y nos tocaron entonces los Goblins. Estamos jugando también contra Facundo, que es un suscriptor. ¡Oh, me tiró la mejora abajo! ¡Qué guacho que es este! La mejora con los Elfos Sangrientos. Déjenme pensar. Estos... Esto. Y se fue. Actualización finalizada. No sé, no sé, no sé usar mucho a los... Bueno, mucho no. No sé usar nada a los Goblins. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Le tocaron entonces a Facundo los Elfos Sangrientos. A este Juanps, que creo que es la primera vez que está jugando. No conoce mucho el mapa. Le tocaron los Orcos. Dicho sea de paso, una facción poderosa. Y a este que se llama Artash, que le tocaron los Nagas. Bueno chicos, vamos a mejorar... En primera instancia... Vamos a mejorar el medio. Así podemos ganar el oro necesario para poder hacerle frente acá a Facundo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo podemos... Vamos a ver cómo podemos... Desenvolvernos... De momento vamos a ver si podemos hacer las mejoras de armadura. No sé si me mejoró a mí. No, creo que no. No, no me mejoró a mí el lado. Me mejoró al otro. No es cierto. No sé por qué me pareció. Por los Blast Danza. Uy, vamos. Uy, ya quedó, qué bobo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, los Goblins. Bien. Acá en medio vamos a estar bastante bien. Lo nuestro... Upa. Warrior. Nunca vi esta mejora de los Orcos, ¿no? Mejora a los Grunts. Interesante. Le da bastante vida, che. Eh... Justamente tiene el Orco. Menos mal que no es tan bueno. Bueno. Nunca sabe. Quién sabe. En una de esas nos sorprende el tipo este. Vamos a hacer mejoras, mejoras, mejoras. A ver. Ajá. Bien. Apá. Facundo bastante bien. Ahora al principio, ¿no? Porque mejoró... O tiró el bonus en un cuartel. En un cuartel de costado. Eh... Acá los Orcos si llegan a mejorar... Es esa mejora que es excelente... De las torcitas... Que les da... Eh... Que les da oro por cada ataque que hace a unidades mecánicas. Si llegan a hacer esa mejora... Van a ganar mucho oro conmigo. Porque tengo todos estos que son mecánicos. Y no sé quién más son mecánicos. Creo que los... El... Los de aire. Ajá. Los de aire deben ser. Bueno, acá en el medio nos estamos haciendo una panza. La verdad. Eh... Ahora vamos a mejorarle a... Al elfo sanguinario que es Facundo. Eh... Sin embargo vamos a seguir... Haciendo mejoras. No nos frenemos con eso. Bueno, esto lo aguantamos un poquitín. Ahí está. En total no pasa nada. O al Naga. Mmm... No sé a quién mejorarle, che. Acá ya mejoró el cuartel del medio. El... El... El Orco. Investigación finalizada. Y nadie más. Mmm... Me parece que esto... Cuando no mejoran los demás... En el medio... Se hace tan fuerte mi ejército. Que va a terminar yendo y arrasando contra el... El... El Orco. Contra el azul. Esperemos que alguien mejore algo. Porque de lo contrario... Está terminado. Acá lamentablemente no me dio tiempo para... Para llegar a hacer esto. Acá me mejoró Facundo. Voy a tener que mejorarle. Ahora sí me mejoró él. Porque el del otro lado ya capturó todo. Mejora. Mejora. A ver. Ay no sé. Qué lasta. Bien. Y vamos a aprovechar que estamos... Recolectando todo el mundo. Para aquellos que quieran jugar a este juego conmigo, simplemente me pueden agregar en game ranger. Lo que si yo no me la paso jugando muy seguido. Para que tengan una idea, hoy es martes y son las 9 menos cuarto de la noche. Serían 20 y 45 horas. Igualmente no quiere decir que siempre juega a favor. Ni todos los días. Por supuesto que no. Vamos a mejorar el cuartel contra los nakas. Bien. Vamos a mejorar esto. Y ahora viene el gran contraataque de los Goblins. Me gustaría ver el GPM ahora. Y vamos subiendo, aunque estamos penúltimos. Y será por esto, porque no tenemos esto. Me parece que todo eso se va al azul. Me parece que todo eso se va al azul. Sí, definitivamente. Vamos a mejorar eso. Vamos a mejorar esto. Y ahora mejoramos. Y vamos a mejorar también esto. Basic Alchemy. Que nos da, los alquimistas pueden usar Concussion Potion. No sé qué significa Concussion. Le da al enemigo 25% de chances de esquivar. Digamos. Está bien. No es la wow, la gran mejora. Pero sí, recién. Y en el medio seguimos dominando. Y ahora estamos dominando en todos los costados, chicos. Muy bien. Me gusta eso. Tenemos bastante recursos. Es más. Podríamos mejorar incluso algún cuartelito nivel 3. Pero mejor vamos a mejorar el Outpost. Upa, upa, upa. Se le viene la noche a Arthas. Que está con los naga. Si no saca ejército. Me parece que voy a acercar el Zoom. Que otros me lo han pedido. Zoom 3. Siempre me olvido. Bueno, vamos a mejorar esto. Ahí está. Nivel 2. Ah, justo también Facundo ahí también está mejorando el nivel 2. Muy bien. Si piensas sacar un héroe en el medio, yo lo voy a sacar otro. Ahora se vienen los contraataques por parte del enemigo por los dos frentes. Aunque para mí el más pesado, por así decirlo, es acá el de los... El de los elfos sangrientos. Me resulta raro como todavía no mejoró el cuartel del medio. Ninguno. Bien. Esto vamos a ponerle. Devotion. El aura de bota. Estoy pensando que mejorar. Y vamos a mejorar otra vez más. Otra vez la armadura. Acá que podemos mejorar. Ah. Eh... Bonus por una muerte. Bien. Dependemos del último golpe, ¿no? Vamos a mejorar esto. Ah, y ahí me sacó el héroe en el medio. Me parece que en el medio. Vamos a tener que sacar un héroe, chicos. Y yo me puse a hacer mejoras. Qué tonto. Bueno, no es algo malo, pero... En esta ocasión prefiero sacar el héroe. Que todo esto no... No parece que haya ido al medio. Y por este costado no está. Lo habrá sacado en el costado izquierdo contra el... Contra el azul. Contra el... El orco. Bueno. Mientras no haya héroe en el medio... Yo me quedo en el medio. Eh... Sí. Puede ser que haya ido contra el orco, chicos. Puede ser. Vamos a mejorar esto. Bien. Bien, bien, bien. Ahora vamos a tirar unos misiles. ¿Veis? A ver... Paciencia. Aguanten un poco, chicos. Vaya. Ay, ay, ay. Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. No me dejaron chance. Eh... No me dejaron otra opción. Bueno. Vamos a hacer... Mejoras, mejoras, mejoras. No sé si... Mejorar el cuartel. Acá el de arriba vamos a mejorar. Bien. Sí, porque se vino... Se vino denso ese ataque. Tuve que usar poder de base. El segundo... No es joda. Y vamos a mejorarle al Naga, porque es un... Potencial enemigo. Es decir, un enemigo fuerte, digamos. Potente. Vamos, vuelvan al medio, chicos. Vuelvan al medio. Acá arriba. Arriba, arriba, arriba. No sean tontos. Y vamos a mejorar también el cuartel del medio, si me alcanza. No sé si alcanza. No, no llega. Son 400 de oro muy rápido. Que necesito. Mientras seguimos ahorrando... Vamos a mejorar... Este. Vamos a mejorar después del nivel 2. El nivel 3, digo. Bien. Acá arriba vengo con Tuti. Abajo... Vengo, pero no con Tuti. Vamos a ver el oro. GPM. Tiene... Aja. Estamos un poquito mejor. Me tiró poder de base con Tuti y Fiori. Estoy bastante fuerte Facundo. Pero ahora miren como me le vengo. Oh, que tonto. Me olvidé de mejorar el cuartel del medio. Que tarago. Lo mejoro ahora. Vamos a mejorar esto. Pero... No importa. Todo por algo sucede, chicos. Libera a la bestia. Le ve. Está sacando todos los héroes ahí abajo. Increíble. Como... Todavía no mejoraron el nivel 2 acá. El... El cuartel. En el medio. Cosas de locos. Bien, acá. Ya estamos nivel 3 en el medio. No nos para nadie. Eh... Falta mejorar nivel 3 acá abajo. Apa, se vienen fuertes los naga. Quizá contra los naga vamos a tener que sacar nuestro primer héroe. Y el primer héroe de los naga me parece que también, ¿no? Uh, está sacando a Thrall, a todos los héroes. El orco. Bueno. Y acá por el medio, me parece que lo vamos a ir derechito, derechito a los orcos. Y no nos va para nadie, chicos. Investigación finalizada. Vamos por esto. Total, hasta que lleguen estos. Falta, falta, falta. Con tu pasado. Ferdió el cuartel de arriba. No?... ¿O si? Perdí el cuartel de arriba y no me di ni cuenta. Joder, porque todavía no lo exploré. No importa, ahora se me viene el laga por acá arriba. Le vamos a tirar... Fighter. Bueno, esto ya está. Ahora Thrall si sigue por medio, va a ser una pequeña complicación. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo me lo están haciendo de goma? Decí que estanque, si no ya estaría recontra muerto. ¿Cómo se la banca este tipo? Uy, se me viene por abajo también. Para un poco. Baja un cambio, por favor. Uy, me mejoró, claro. Me mejoró a nivel 3. Y yo no alcancé. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle un héroe ahí abajo. Tenemos héroe arriba, héroe abajo. Y ahora tiramos héroe en medio. Y ya estamos completitos. Para poder sacarle ventaja a Thrall. Y también subir un poco de nivel los héroes. Porque si no, vamos a estar para atrás con eso. Para aguantar algún push o algún ataque fuerte a nuestra base, vamos a estar para atrás. Entonces necesitamos subir un poco de nivel la cosa. Después se viene el contraataque, pero bueno. Vamos a ver. Quizás sea un error haber sacado todo junto. Arriba y abajo. Pero bueno. Ahora vamos a ahorrar acá para mejorar a nivel 3. El cuartel de abajo. Sin embargo, podríamos hacer eso. Rage Potion. Más 15% de ataque. De velocidad de ataque. No sé si me cambió. Ese Thrall encima a nivel 12 me lleva hasta 10 niveles de ventaja. Y tiene el poder de los rayitos que es muy fuerte. Se me bubió el mapa. ¿Cómo que se le bubió? ¡Ahí abajo! Justo, justo, justo. ¿Y cómo? ¡Qué raro! Nunca me pasó eso. Ah, ¿ha visto? Era poder de base y héroe. Todo. Y acá abajo. Acá el tag. Y me matan ese. ¡Qué desgracia! Bueno, lo lamento, querido. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Uh, se me viene brava la cosa, ¿eh? Bueno, decí que todavía no murió mi héroe acá en el medio. Esperemos que aguante y me dé el oro que necesito para poder contra los otros. Investigación finalizada. Investigación finalizada. No voy a poder contra él Ya Perdía de abajo Ahora se me vienen con toda De todos lados Quizás sea mejor Mejorar esto Yo no sé cómo hace para sacar Seguiré sacando héroes Si no ve nada ¿Qué hago? ¿Ahorro más? Mejoro esto Y vamos a mejorar esto Y después de arriba vamos a tener que sacar A este Al Tinker Y abajo vamos a sacar Al Decoblin Basher No Me conviene abajo sacar al O arriba sacar al de su Support No sé por el lado que venga menos cargado No Abajo Support Vamos El gordo Porque se me vienen por los tres costados Es increíble esto Es increíble Se me vienen por todos los lados Vamos 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 El poder de base Mejor usado Imposible Si nos están atacando por los tres lados Bien A ver Concentración absoluta Arriba Me preocupa el cuartel de arriba Bien Abajo ya está En el medio ya está Listo Bueno No están listos No están listos Arriba Vamos Vamos Aguanten Mantener Ase sal A Shear Listo Listo Perfecto Uh No me diga que me matan Al gordo Este pedo Que Papanata Este gordo Alquimista Se morfó Toda La La poción Y ahora Que hago Para tener El poder De Facundo Mejoro A nivel El 4 Si Pero Y después Cosa Fascia Modo Me la mataron Vamos a tratar De Matárselo Sin Necesidad De sacar Un héroe Es tan poco Porque No podemos Bueno Mucha vida No le quedó Pero Pero Vamos a hacer Mejó Horas Sacar Unidades Vamos a sacar Vamos a sacar Bien Ahí está Peguenla Llega Llega Lo que no llega Uh Me mejoró A nivel 4 Él también No Estoy al horno Estoy al horno Estoy al horno Estoy al horno No puedo sacar Nada Se mantiene Todas las maguitas Ahí Estoy al horno Al horno Con papa Vamos Vamos Algo Algo que se puede hacer Uy Se lo maté Uy Creo que puedo Zafar Creo que puedo Zafar Vamos Chicos Gracias Chicas Por esta Uh Mirá que picarol Está preguntando Si va para YouTube Claro Porque va ganando Si Hay que decirle la verdad Va para YouTube Mientras no se arruine el video Por alguna Acontecimiento Extraño Bien 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 Eso está bien Vamos a mejorar Nivel 4 acá Y listo Tenemos todos los cuarteles Nivel 4 Listo Y vamos a mejorar Esto de acá Venimos con Fuerza Ahora los Nagas Se nos van a venir con toda Acá con Lady Bash El azul Lástima que Se le tildó Que van a ser Cosas que pasan Vamos a A recuperar un poco Todo esto Vamos a mejorar Vamos a mejorar Esto No sé si Mejorar A ver si nos llevamos Del cuartel Nos tiraban Poder de base Nos tiraban Corgal Facundo Mirá el push Que se te viene No sé si Se te aguanta Ajá Tenía que tirar Poder de base Yo lo tiré Tantas veces Ya lo tiene Nivel 3 Ahora yo también Soy lo mejor Uy Si me viene Con todo Pará Voy a tener Que cancelar Esto No importa Que no me devuelva Toda la plata Pero Si no hago esto Voy a estar a loco Estoy al horno Si no hago esto Vamos 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 Será posible Que tengo que usar Todos los poderes Para Un solo push Loco Tan malos ¿Cuándo esto? Lobo De Toda Danga No Mirá Me ataca El cuartel Encima Loco Defiéndanse ¿Cuántos somos acá? Dos héroes ¿A qué? Lo que sí Me tira Un ultimate weapon El que da A un jugador Me tira Los dos cuarteles Vamos mejor a ello Y vamos a tratar De juntar Mil de oro Allí Ha sido rápido Porque se me viene Acá abajo Facundo Facundo Que tiene todas las de ganar Por ahora Por ahora Vamos a ver Bueno Afortunadamente Tenemos buen GPM Dentro de todo Y vamos a llegar bien Para sacar el héroe De abajo Vamos a sacar al Demoledor Estoy preparado Todas las partes Representadas Listo para preparar Preparas Todas las partes Representadas Bien Pero miren el ejército Que tiene Gigantes Tengo que sacar Cosas de todos Los costados Porque Me viene con Tuti Vamos Vamos Eso Creo 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 que Puedo andar bien Ahí Ahora Vamos a mejorar Esto Vamos a mejorar Esto Me viene bien Opa Oh Me sacó La tortuga Lo que faltaba Vamos Mátenla Esa lady Bueno Así que Yo tengo Dos héroes Acá Y la tortuga Contra los héroes Muy buena No es Así que Le voy a bajar Bastante vida Bien Esto ya está Listo Mátenla 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 Ahí se avivó Y sacó A sala Me la va a poner Muy complicado Y ahora La máquina Por medio Que ya ha perdido Todo Pero sigue Teniendo un cuartel Ahí en el medio Ahí Me sacó Ahora estoy Estoy al horno En el medio Bueno No tan Tan al horno Porque puedo sacar Héroe Bueno Vamos chicos Que mejor La armadura Ya mejoré Vamos a mejorar Esto Después este Ya está El azul Perdió Pero Me dejó un regalito Antes de morirse Que son todos Los héroes Ahí en el medio Y bueno Yo creo que van a seguir ahí Así que podría sacar Al alquimista Que no me sirve Para nada Aunque si lo saco Quizá Vaya El muere Directamente No Pero me conviene Sacarlo Tenemos bastante oro Estamos haciendo Esa mejora Vamos a ver Si podemos hacer Más mejoras Acá Que nos sirvan A ver Si también le subo Un poco el nivel A este Ah Tendría que haber sacado Lo Acá arriba Me queda para Oh Me sacaron Los dos A los dos Los dos Me sacaron El último héroe A mi Estoy al horno Al horno Con papas fritas Cebolla Salteada Vinagre Y chimichurri Y todo Por lo menos Pude frenar Ahí arriba Pero El diablo este De acá arriba Viene Con el No En los dos lados Me viene con dos héroes Si estoy al horno Más Ya está Firmaron Esperen Que agarro Una Una pluma Una lapicera Pluma Y firmo El acta De fusión Porque estoy Estoy Terminado Y me conviene Esperar Para tirar El El poder de base Me conviene Esperar Si ya lo pierdo El guarder Pero para aguantar Un poquito más Me conviene Esperar A que el otro Aparezca abajo Para tirar El poder de base Porque si no No se justifica En realidad Se re justifica Pero Se justifica Mucho más Y me atacan Todos juntos Acérquense Un poco más Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Fuego! No le hice Un pepino Loco Vamos 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 Aguante Sí, no sé Con qué voy a aguantar Ya Encima tira Ultimate Weapon No sé a dónde Ah Se lo tiró La hizo bien La hizo bien Pobre Facundo Vamos 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 Mi apellido Es peligro Vamos Loquito Aguanta un poquito A ver A ver A ver Qué puedo hacer No No Eh Muchachos Era imposible Algunos dicen Que yo soy Malísimo jugando No lo niego Porque tampoco Soy un experto Y tampoco Que juego Muy Wow Que juego Un montón De partidas Prácticamente Las partidas Que tengo jugadas Son las que están grabadas Alguna que otra Puede ser Que no No haya grabado Pero La mayoría son así Entonces Demasiado Cualquier A menos que sea Yo qué sé Que tengas mucha suerte Pero es imposible Que Defender Dos líneas Que en las dos Te venga Con el último héroe El más poderoso De todo Y otro héroe A la par Dos héroes Imposible Somos uno solo No podemos Hacer todo Vamos 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 Yo sé Que se puede Vamos Afuera El ultimate Weepung Weepung Uh bien Sigue por abajo Todavía tenemos Chances De sobrevivir Bien A ver Quiero ver Uh Ya le están entrando Acá Y le sacó El héroe Para el costado Muy bien sacado Ese héroe Y tiene la base Intacta Bueno Prácticamente El que más daño Le sacó Fui yo Igualmente No sé Para qué estoy viendo Tanto el ultimate Weepung Si no tengo maná Más menos Que lo mejore Bien Tenemos Tenemos Un héroe En cada línea Perfecto Para estar Destruidos Y sin esperanza Estamos bastante bien Chicos Vamos Para eso Bien Se vino la venganza Contra Facundo No me saque No me saque Que me queda El Ah el botón Que partidaza La verdad Que estuvo entretenida Es la primera vez Que me tocan Los goblins De hecho Verán ahí En la partida Antes Previamente Lo probé Creo que una sola partida Jugué con ellos Investigación finalizada El héroe De nuestros aliados Ha caído Que me da 200 de maná Upa Upa Uuuh Le bajo el cuartel Si se pone a este A pegarle al cuartel Si lo bajo Tema que se van a Atacar cualquier Fue groso Que este Miren Lo matan Dos golpes Le frenó Todo el push En un santiamen Y mira Le maté Todas las unidades Enseguida Es muy guay Muy bueno Yo estoy así como Bueno No sé Venganza Cuánto daño que hace este Increíble El héroe de nuestros aliados Pero ganó el nada La manía está cambiando Investigación finalizada No sacó un héroe Ah no Esta sacó un héroe Upa Te alcanzará con Salas Sheer Es fuerte ese también Si Si juega bien este Creo que ya había jugado una vez con él Pero Es buen jugador Es buen jugador Es buen jugador Tranquilamente me podría poner de acuerdo Para tirarle el ultimate weapon Y bajarle Y bajarle Yo que sé Uno o dos cuarteles Al tipo este Pero no Es muy de mal llevado No me gusta hacer eso No me pianche Vamos Mejor a eso Bien Bien Vamos 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 Aguanten Aguanta Aguanta Ay no Son demasiados Son muchos Son muchos Mejor en las infraestructuras Vamos 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 No puedo sacar ningún héroe todavía Nunca nos Nos rendiremos Nunca Tendrán que pasar por mi cadáver Si quieren llegar al pueblo de los goblins Vamos Toma que estos Me atacan acá Vamos Hasta el último aliento Hasta el último aliento Vamos Vamos Ay no Me quedo sin cartas Vamos Ya casi no tengo Otro torre Nada Bien 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 Que no te maten Gordito Como se la está bancando Este La verdad Ay no Se fue adelante Se fue adelante Bien 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 Creo que muere La mato La mato La mato La mato La mato La mato Bien Excelente Oh acá Facundo está en las últimas Pero vamos a ver quien muere Primero Miren Tengo 10.000 10.000 Increíble Vamos Fuera Esto Total 5.000 Un cambio Un vuelto Un vuelto Ver que ojo Me parece que Pobre Fakubo Me jugo mejor Que este Que murió Antes Sobrevivimos Chicos Llegamos a la final Del mundial Todavía estamos vivos Pero no me sirve de nada Tirar La verdad que se la bancó El El arquivista Yo no le tenía fe No me acuerdo En que misión aparece Bueno Ya Ya lo veré Ya que ser Estamos jugando Uh Sacó Toda Toda La artillería A pesar Mira Me gusta Ver los míos No se rinde No se rinde Tu 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 11 Fuá Cuantas mejoras tiene Estos No El algenista cayó No pasa nada Ahora vamos a sacarle Cuando Cuando lleguen Sacamos el demolidor El demolidor Todo O este, el Goblin Roooch. Goblin Robot. El tema es que lo tengo que sacar rápido porque si no... ¡Ay! ¡Me baja la fortaleza! ¡No! ¡No! No puedo hacer nada. Y encima va todo al medio. Bueno, se hizo la super batalla del medio. Ahí sí se puso complicado. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me parece que... ...que te bajo todo. ¡Uy, uy, uy! Miren esta batalla en el medio. Igualmente tengo más héroes yo. ¡Ah! ¡Safo! 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 Me parece que... ...pierdo yo. Bueno, no sé. No sé. ¡Ojo! ¡Ojo el tío! ¡Ay! ¡Estos me están pegando de cuartel! ¡Mátenlos! ¡Ay, me hizo un tono! ¡Ay, me hizo un tono! ¡No! Bueno. Estuvo cerquita, ¿eh? Cerquita de perder antes. Me jodieron esto que... ...justo se... ...se hicieron y... ...me destruyeron justo las fortalezas. Sí, cometí muchos errores. Perdí cuando me vinieron... ...vos y el naga... ...con... ...los últimos... ...héroes... ...y otros dos héroes. No. Imposible de... ...menarle a eso. Bueno, pero jugó bien. Bien jugado. Bueno, chicos. Espero que a todos les haya gustado esta partida. Y será... ...hasta la próxima. O sí. Adiós.